A fin de llevar servicios de salud gratuitos a las familias que habitan en la zona norte de la ciudad, el presidente municipal Chucho Nader y su esposa Aida Férez de Nader, presidenta del sistema DIF Tampico, anunciaron la realización de una nueva jornada médica que se llevará a cabo los días 4 y 5 de julio en el Centro de Fortalecimiento Familiar, ubicado en la calle Afganistán de la colonia Solidaridad Voluntad y Trabajo. Mediante una rueda de prensa efectuada en sala de Cabildo, el jefe de la comuna invitó a los ciudadanos en aprovechar estos beneficios que dijo, son programados para elevar la calidad de vida de toda la población y acercar los servicios médicos a sus domicilios para que reciban una atención de calidad completamente gratis. Se destacó que un equipo de médicos del sistema DIF Tampico y de la Secretaría de Salud Municipal, en coordinación con el sistema DIF Tamaulipas, estarán atendiendo a la población que así lo requiera, en un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Pues venimos a darles una invitación muy cordial a toda la ciudadanía de Tampico, especialmente a las personas que viven cerca a los alrededores de las colonias Solidaridad Voluntad y Trabajo, La Borreguera, conocida por todos. Y estamos aquí trabajando en conjunto. Es bien importante para nosotros, como sistema DIF Tampico, tener el apoyo del gobierno municipal, especialmente de mi esposo Chucho Nader, porque sabemos que si trabajamos en equipo el municipio con el DIF, podemos lograr cosas mucho mejores para todos ustedes. En la rueda de prensa, asistieron el subdirector de servicios médicos del sistema DIF Tampico, Ricardo Hernández, y el secretario de Salud en el municipio, José de Uxmendoza. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros, Canal 26, Jesús Cabello.